Lecciones de la Biblia a continuación La lección bíblica para el día de hoy lleva por título La Voluntad Disciplinada Vamos a 1 Pedro 1.13 Dice la palabra del Señor así Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento Sed sobrios Y esperad por completo en la gracia que se os traerá Cuando Jesucristo sea manifestado Uno de los mayores problemas de nuestra voluntad Son nuestros sentimientos Bueno, agreguemos también nuestros gustos y nuestros deseos ¿Con cuánta frecuencia pensamos cosas como estas? Hoy tengo ganas de comer Y agréguele lo que usted tenga ganas O tengo un deseo O también siento que En realidad los sentimientos no son necesariamente malos Pero lo que sentimos puede algunas veces no ser tan poco bueno Veamos algunos ejemplos bíblicos Donde vamos a ver que los sentimientos Los sentimientos, los deseos El gusto Jugó un papel importante para tomar una decisión Y lamentablemente Y lamentablemente esos gustos, esos deseos Esas aparentes incluso necesidades No bien enfocadas Dieron como resultado la toma de una mala decisión Y el resultado fue desastroso Veamos Génesis 3.6 Dice así Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Aquí hubo una combinación entre deseos También algo agradable que gustó Empezó a despertar ese gusto en ella Y comió Y el pecado entró Y también Adán El segundo libro de Samuel en el capítulo 11 Todo ese capítulo es bien interesante Pero en los versículos 2 al 4 dice Y sucedió un día Al caer la tarde Que se levantó David De su lecho Y se paseaba Sobre el terrado de la casa Y vio desde el terrado A una mujer que se bañaba La cual era muy hermosa Envió a David a preguntar Por aquella mujer Y le dijeron Aquella es Betsabe Hija de Eliam Mujer de Uriah Ceteo Y envió David mensajeros Y la tomó Y vino a él Y él durmió con ella Luego ella se purificó De su inmundicia Y se volvió A su casa El resto Ya sabemos Lo trágico Tomó una decisión Este rey Y la decisión fue Traer a aquella mujer Que se estaba bañando ¿Por qué? Porque sus deseos Sus pasiones Sus sentimientos Se desbordaron Más allá de lo normal En este sentido Él era un rey Y más bien Debía estar En la guerra Y no allí Pero fue traicionado Por sus deseos Sentimientos y todo Y eso provocó Mentira Asesinato Adulterio Muerte de un inocente Un hogar Destruido Una fe afectada Porque el propio rey Fue afectado Así que tanto Que provoca Una mala decisión Cuando se toma Con base a los deseos Los sentimientos Los gustos En fin Otro ejemplo Bueno dice Gálatas capítulo 2 Versículos 11 y 12 Pero cuando Pedro vino A Antioquía Le resistía cara a cara Porque era de Condenar Pues antes que viniese Algunos de parte de Jacob Comía con los gentiles Pero después que vinieron Se retiraría Y se apartaba Porque tenía miedo De los de la circuncisión Y en su simulación Participaban También los otros judíos De tal manera Que aún Bernabé Fue también arrastrado Por la hipocresía De ellos Actuando En este caso Para que no digan O sea El que dirán Y con base a eso Del que dirán Decidió mejor Apartarse aquí O juntarse allá Cuando le convenía A Pedro Así que Los sentimientos Los deseos Y Nuestra voluntad Debe ser disciplinada A la luz Del Espíritu Santo Para que las decisiones Y los resultados Sean de bendición Dios te bendiga Gracias por ver el video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!